Fujimori Libertad asegura magistrado y pone a temblar a toda la izquierda peruana desde el penal Vamos a ver el video y luego con la U y entramos en contexto Dejen su like y suscríbanse que es muy importante para este canal Vamos allá, ya tu chave Esta noticia ha hecho llorar a muchos zurdos en el Perú Y es que se trata de la libertad del expresidente Alberto Fujimori Quien estaría saliendo de la prisión en las próximas 48 horas Y si quieren saber qué pasó, quédense en este video Porque tras la última resolución del Tribunal Constitucional se ha habilitado su liberación Y aquí el ex magistrado del Tribunal Constitucional, Ernesto Blum, lo explica a detalle Una interpretación de esta decisión es que a partir de la resolución emitida por el tribunal A la cual acabo de hacer referencia la 21 de noviembre Y su ejecución debe procederse a la escarcelación del señor Alberto Fujimori Esa por lo menos es mi interpretación Y por tanto, doctor Blum, se reconoce la validez del indulto dictado una noche del 24 de diciembre Durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski Exactamente Y se deja de lado la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Que fue una decisión realmente cuestionable Por la siguiente razón El proceso de avias corpus seguido a favor de Fujimori Terminó precisamente dándole la razón a la parte demandante Declarando fundada la demanda y disponiendo la escarcelación Como escucharon, la libertad del expresidente Alberto Fujimori Ya parece ser un hecho Y para el que no anda muy actualizado con este caso Le comento que en 2017 el expresidente PPK Ya había dictado el indulto, por lo tanto, la liberación de Fujimori Sin embargo, en ese momento Un juez llamó a la Corte Interamericana, a la CIDH Para evitar que se acate la orden Y como esta institución internacional no daba respuestas Luego se envió un avias corpus Para que el Tribunal Constitucional resuelva el caso Y así lo hizo Pues le otorgaron validez al indulto de Fujimori Pero una vez más La Corte Interamericana, la CIDH Volvió para decir que a las instituciones peruanas No les compete la libertad del mandatario peruano Por ese motivo, hasta el momento Este caso había quedado en una gran interrogante Hasta ahora Porque una vez más El Tribunal Constitucional Ha emitido una resolución Que muchos hombres de ley Interpretan como una validación A la liberación de Alberto Fujimori Tal es el caso del exmagistrado Del Tribunal Constitucional Ernesto Blum Quien además de asegurar Que la liberación de Fujimori Debe acatarse ya mismo Da a entender Que incluso están abusando De la ley Reteniendo más tiempo a Fujimori Y la única posibilidad De que esa decisión Fuera al sistema interamericano De derechos humanos Sería si es que la sentencia Hubiese sido denegatoria Porque hay un artículo expreso En la Constitución Que dice que Agotada la jurisdicción nacional El justiciable afectado Se puede ir al sistema interamericano Y en este caso La jurisdicción peruana Le había dado la razón A Fujimori Que para mí No debe tener ningún efecto Porque las sentencias Del Tribunal Constitucional Que declaran fundada la demanda Y garantizan derechos Son cosa juzgada Y por lo tanto Deben ser ejecutadas En todos sus términos Desde mi punto de vista Esta sentencia Va a poner punto final A todo un conjunto de acciones Perversas Que han tratado de mantener A un hombre enfermo Y que está en una situación Calamitosa Innecesariamente en prisión Cuando había sido ya indultado Desde hace varios años Como vieron Ernesto Blum Ha dejado las cosas claras Y para él Es evidente Que Alberto Fujimori Debe salir en libertad Pero hay que decir Que no es el único Ya que a causa de este caso Muchos profesionales En la temática Han decidido pronunciarse Como es el caso De otro expresidente Del Tribunal Constitucional Llamado Carlos Mesía Quien además De cuestionar el motivo Por el que hasta ahora No liberan a Fujimori También decidió criticar El papel que desempeña La CIDH Entrometiéndose En los asuntos Que vinculan A nuestro país Porque recordemos Que la CIDH Es justamente Esa institución Que permitió La liberación De cientos De terroristas Del MRTA Donde se presentó La demanda A ICA Para que finalmente Se emita El trámite que corresponde Con respecto a la ejecución Y por extensión Se ordene La inmediata liberación Del señor Fujimori Bien Esto ocurriría Sí o sí En cuánto tiempo Porque se habla De 48 horas Eso es un plazo Máximo Mínimo Claro Lo que pasa Es que la norma Ordena que este tipo De trámite Sea inmediato En realidad Como tal No puede haber Ningún tipo De dilaciones En principio Debería ser dado Ya en este momento No obstante Entendiendo la carga Procesal Esto debería Darse el día de mañana Nos está diciendo Que a partir De esta decisión Hoy mismo Por ejemplo Si eso fuera viable Podría el señor Fujimori Ser liberado Ser puesto en libertad Luego de escuchar La interpretación De el otro hombre De ley Carlos Mesías Hay que comentar Que como estos Hay bastantes Más que argumentan Que con la última Resolución Del TC La liberación De Fujimori Debería darse Ahora mismo Es más Incluso El abogado De Alberto Fujimori Elio Riera Se ha pronunciado Al respecto Diciendo Que su defendido Debe ser liberado En las próximas 48 horas Es decir Fujimori Saldría en libertad Este día O mañana Ok Ok Ugi Este Aquí hay algo Ugi De verdad Que Esto lo digo Yo sé que hay Muchos peruanos Que quizá me digan Algo Porque yo no Conozco bien La historia Así completa De las cosas Que hizo Fujimori Pero yo siento Ya que Al ser un señor Ya súper mayor Porque yo creo Que ya ¿Cuántos años Tienen? 80 y pico Fácil ¿Verdad? Entonces Yo sí siento Que deberían Dejarlo libre Porque Ok Ya él ahorita No representa Una amenaza Para la sociedad Exacto Entonces Eso fue lo que yo Pensé hace rato Como persona O sea Como persona Como ser humano No representa Una amenaza Contra la sociedad Claro Sin embargo La corte interamericana De derechos humanos Ha dejado libre A más de 100 terroristas Que sí han representado Y representan Hasta el día de hoy Una causa Preocupante Para la sociedad Porque estamos hablando De terroristas Y bien es cierto Hubieron muchas acciones Dentro del gobierno De Fujimori No hechas Por sus propias manos Pero muy probablemente Dirigidas por él Porque por algo Fue condenado Y encontraron Las pruebas necesarias Para poderlo condenar Este Él no puede evadir Su responsabilidad Porque Él no puede decir Que fue Bueno Yo hice un chiste Ayer En un video O anteayer Si no me equivoco En el que yo te dije ¿Qué va a decir? La de Fujimori Que Montesinos hizo todo Y él no sabía Y él era el jefe de estado O sea No pues No puedes Lavarte las manos No puedes ser pilatos Y decir No yo no sabía Nada de lo que pasaba Obviamente Tienes que asumir La responsabilidad Que te toca Si tú no diste La orden Pero Autorizaste A una persona Que era tu mano derecha A tomar decisiones Tú tienes que asumir La responsabilidad Tú no puedes decir Que no tienes Responsabilidad alguna Para hacerles Un preámbulo A las personas Que no sepan Y ahorrarles El que googleen A Fujimori Le hicieron un juicio Durante 15 meses Aquí en Lima Él fue condenado A 25 años de prisión Por violaciones A los derechos humanos Cometidos por escuadrones De la muerte Vinculados al gobierno El tribunal supremo Tomó esta decisión histórica Siendo la primera vez Que un expresidente Del país Fue extraditado Y juzgado En el año 2000 Él fugó a Japón Tontamente En el 2005 Antes de las nuevas elecciones Se fue a Chile Y quiso Como quien dice Regresar En un relanzamiento político Y lo extraditaron En el 2007 Y lo metieron a preso Entonces Lo encontraron culpable Cuando él tenía 70 años De cuatro cargos Relacionados con órdenes Para dos masacres Que dejaron 25 personas muertas Y los secuestros De un periodista Y un empresario Durante su mandato De 1990 Al año 2000 Entonces Este tipo de situaciones Él no puede decir Como te digo Bajo su mandato Decir Yo no sabía Que existían estos escuadrones Yo no sabía Que agarraban a mujeres Y las esterilizaban Sin su autorización Yo no sabía Si bien es cierto Este tipo de actos Son condenables Son condenados Porque todas las personas Son los derechos humanos De todas las personas Y no estamos hablando De delincuentes Estamos hablando De personas de a pie Y en actos En los que él cometió Entonces Está bien Ahora si tú lo ves Por el otro lado Porque a pesar de todo Lo que él pasó O de todo lo que sucedió Existen simpatizantes políticos Obviamente Existen simpatizantes políticos De él Hacia él Porque ¿Cómo te explico? O sea A pesar de eso Él tiene Los simpatizantes Porque cuando el país Estaba hecho una desgracia Después del gobierno De Alan García Él redujo la inflación Él lideró la lucha Contra Sendero Luminoso Que nadie puede decir Por ejemplo La gente que estaba En provincia La cantidad de matanzas Que había Las cosas que pasaban acá Lo que pasaban Los coches bomba Todo eso Él también puso la mano Y nadie va a decir También que no No fue él Y entonces ¿Quién fue? O sea Discúlpame O sea Que hay En Perú Todavía sigue habiendo Como algo dividido De personas que dicen Apoyo a Fujimori Y hay otros que dicen Que él hizo Demasiada cosa mala O sea Sigue habiendo gente Así que lo ama Él Como presidente Hay gente Como expresidente Hay gente Fujimorista A morir Sobre todo La gente Me imagino No me imagino Pero sobre todo La gente Que tuvo que pasar Por esa época En la que Sendero Luminoso Estaba pues Entre los 80 Y los 90 Que había Toque de queda Yo tengo conocimiento Por ejemplo Que en Chorrillos Hubo una vez Un muchacho Que salió Después del toque de queda Y le dieron el alto Y el pata no paró Y le dispararon Y lo mataron Y ni siquiera era delincuenta Simplemente el pata salió Y estaba borracho Y no entendió No entendió Que tenía que parar Porque estaba ebrio Entonces Lo mataron Entonces Este Pero lo que Lo que a él Lo llevó A A la perdición De su gobierno Y a opacar Dentro de todo La estabilidad económica La tranquilidad Entre comillas Que se logró Al eliminar A este grupo De terroristas Este Lo empañó Las decisiones próximas Pues no Y el haberle cedido Toda su confianza A Vladimir Montesinos Pues no Porque si bien es cierto Se sigue escudando Al decir No yo no supe nada Es lo que yo te acabo de decir Desde un inicio No puedes decir Que no es tu responsabilidad Cuando tú eres El jefe de estado Peor Pues eso te deja Más mal parado De la cuenta Claro Pero Eso 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 es Básicamente La situación Y con el tema De la libertad Bueno Kuchinsky Se la dio En el 2017 Es más Nosotros estábamos aquí En Lima Y Kuchinsky El 24 de diciembre Dijo ya Que salga Lo sacaron Y de ahí Creo que en el 2019 Lo volvieron a meter preso Y de ahí Otra vez Volvió a salir El El indulto Y la corte Interamericana De derechos humanos Dijo no No sale Pero O sea Ya estamos hablando De una persona Que ha pagado Regular de sus años Claro Este Ya es una persona Bastante mayor Que tiene condiciones médicas Bastante delicadas Entonces En poca palabra Está más para aquel lado Que para acá Sí Entonces ya Vamos a ponernos En el lado De que Como te digo ¿No? El hoy por hoy Ya no representa Un peligro Para la sociedad Que ya es una persona mayor Si en todo caso Representara Un peligro Para la sociedad Y lo hubiese Seguido haciendo Desde la cárcel A través de sus hijos Y hasta donde Nosotros hemos visto Su hijo Ha sido el congresista Más votado Cuando estaba en el congreso Con más votos A su favor Y él ha podido Ser presidente Del congreso Por la cantidad De votos Y por Por la bancada Y toda la nota Y él Siempre daba un paso Al costado Entonces Yo pienso que O sea No es para que me funeen Tampoco Pero yo pienso que ya Una persona tan mayor No te pueden funear Porque hay muchas personas Que si quieren Que lo saquen Deberían de dejarlo salir Ya para que En todo caso Si parte Parta rodeado De su familia Claro Que no quiere decir Que no valgan Las vidas de las personas De los actos Que cometieron Los grupos estos Militares ¿No? Pero Como te digo O sea Si depende De la corte interamericana Oye Entonces Los terroristas ¿Qué hacen libres Hoy en día? Claro Bueno Este Me gustaría Que me dejen ahí En los comentarios Si tú estás de acuerdo Con que Fujimori Salga De prisión O si no Déjame ahí Tu argumento Para leerlo La Oogie Yo lo vamos a leer Así que Ya tú Chávez Suscríbete por favor Que es muy importante Para el canal Y deja tu like Así que Esto es Xeneko Show Y la Oogie Peace